Bienvenidos una semana más a mi púlpito a la gallega, os prometía la semana pasada ya que por fin íbamos a encender el fuego, vamos a hacer un arroz. Y vamos a hacer un arroz con toda esta cantidad de ingredientes que veis por aquí, pero en el fondo va a ser muy fácil. Lo sencillo también es conseguir un secreto ibérico y para conseguir un buen secreto ibérico simplemente os tenéis que ir a Cárnicas Mulas que ya sabéis que eso es un seguro de vida. En este caso el arroz va a llevar ese secreto, va a llevar un poquito de sepia que la tenemos por aquí, además ya sabéis que pescados moreno, pescados finos y nobles tiene un montón, pero la sepia también es un escándalo y para el arroz nos viene perfecto. Sepia, secreto, las dos S y en este caso vamos a contrastar un poquito, a contrarrestar ese puntito graso de la carne, lo vamos a hacer con, pues en este caso con una coliflor. Es una coliflor que yo en este caso la he dejado un poquito en vinagre, una coliflor ligeramente encurtida. Pero evidentemente para tener un buen arroz esto es la primera parte, tener unos buenos ingredientes. La segunda parte, súper básica, es hacer un muy buen sofrito. En este caso vamos a utilizar ajo, un poquito de cebolla, ya sabéis que cuando vamos a hacer un arroz un pelín seco, poquita cebolla, porque luego nos va a dejar el grano del arroz muy blando y lo que sí vamos a utilizar es bastante pimiento verde. Esto va a ser y tomate, tomatito rallado, tomate natural, un sofrito bien fondeado para que nos quede bien reducido. Nuestro pimentón de cabecera, claro, lo voy a coger, este pimentón del ceguero maravilloso, en este caso no le voy a poner picante, un pimentón dulce. Y luego la tercera parte, ingredientes por un lado, un buen sofrito por el otro y la tercera parte es un buen caldo. Con unas carcasitas de pollo, si queréis darle un poquito más de profundidad. Yo de momento no os cuento nada más, voy arrancando este sofrito y sobre la marcha vamos poquito a poco, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Y otra parte interesantísima del arroz, además de tenerlo bien reducido el sofrito para que luego no nos quede muy aguado, es tener evidentemente un buen grano. Ya sabéis, en la tabana de delicateses en esto siempre, además es un arroz bomba que es un cañonazo. Y esto lo hago un poquillo a ojo, ya sabéis que este tipo de arroces de grano un poquito más redondo, nos van a absorber hasta 3-4 veces incluso su volumen en caldo. Entonces a mí me gusta darle este que vaya pillando un poquito de colorcito. Y otra parte, bueno, que tenemos que tener siempre en cuenta, yo en este caso lo que voy a hacer es subir el fuego. Y en el momento en el que esto arranque a hervir del todo ya, que veamos que está burbujeando, lo que vamos a hacer es probar el caldo. Ese es el momento en el que tenemos que saber si está bien de sal o no. Si probamos antes de hervir, no nos han subido todos los sabores desde abajo y nos puede saber pues o dulce o salado o demasiado de una forma o demasiado de otra. No hagáis ni caso hasta el momento en el que arranque a hervir. Lo que vamos a hacer es añadir este caldo. Si lo podéis añadir caliente, mejor que mejor. Pero bueno, en este caso tampoco hay ningún problema porque con este tipo de cocinas, esto levanta el hervor súper rápido. Escucháis que el arroz nos está hablando. Ese es el momento en el que he absorbido casi todo el caldo y es el momento también en el que si queréis es el momento de ponerle un golpecito de aceite de oliva virgen extra. Además, con estas maravillas que tenemos aquí, vamos a dejar reposar 2, 3, 4, 5 minutitos a lo sumo y me niego a emplatarlo. O sea, me lo voy a poner aquí, en esta tabla maravillosa de maria de platos y pizarras.com. Lo dejamos reposar, esperamos un segundito y como digo, no lo voy a emplatar porque nos lo vamos a comer. Aquí el equipo del tirón, de aquí, del centro. Me niego a emplatarlo. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.